Julieta Carolina Rodríguez Me enamoré, yo me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, ya no María Camila Patiño, de Manizales Para el amor de mi vida, yo la doy mi corazón Lo liberarán Andrés Felipe y Ana Paola Amaya, la ternuda de Juan Jorna, David Bautista, mi corazón Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No seguía de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy me has vuelto Ya ves solo y nada Yo no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser vivido De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Y si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Soy honesto Con ella y contigo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh